Gabriel Ruiz Ortega, estamos aquí en una edición más en Caretas Cultural. En esta ocasión nos acompaña el artista plástico Lenín Vázquez, con quien vamos a estar conversando sobre exposición, sobre su exposición, Paisajes Metafísicos, que se está presentando en el Centro Cultural Coriwasi. ¿Qué tal, Lenín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. Un gusto estar en contacto contigo y agradecerte la entrevista. No, más bien gracias a ti por tu tiempo. Paisajes Metafísicos, definitivamente hay una extrañeza en la exposición ya de su mismo nombre, Paisajes Metafísicos. O sea, un título, digamos, de resonancias psicodélicas, por decirlo de una manera, que parten, digamos, de la experiencia, digamos, que tanto tú como todos nosotros hemos tenido a razón del aislamiento social. Este aislamiento aquí como artista, ¿cuánto te afectó? ¿O cuánto, digamos, te repotenció? O sea, esta muestra nace de esa experiencia. Entonces, más o menos dejamos un poco la relación que hay ahí por el momento. Bueno, en mi caso, digamos, fue un replantearme, ¿no? Fue un mirar un poco el camino que había recorrido, qué es lo que estaba haciendo conmigo mismo, en el sentido de que hacia dónde dirigía un poco mi vida, por decirlo, ¿no? Y me di cuenta que la pintura siempre, de algún modo, estuvo presente, ¿no? Lo que sucede es que yo la pintura nunca la tomé como una profesión, por decirlo, en el sentido que desde que el niño hubiese querido decir, yo quise ser pintor, ¿no? O sea, es algo que se fue dando en el camino, que si bien es cierto, la seducción por la estética, por el comunicar, estaba presente, pero siempre como que me llamaba la atención muchas otras cosas, como la música, la poesía, incluso el teatro. Si bien es cierto, yo no, digamos, no desarrollé más eso, pero la, digamos, la plástica fue algo que estuvo presente, ya que mi padre era, estudió también en Bellas Artes. Y entonces, yo creo que esa influencia fue bastante determinante. Ya cuando estuve en la escuela, recién como que, o saliendo de la escuela, es donde yo ya prácticamente decido dedicarme al árbol, ¿no? Claro, por ejemplo, ahorita estoy viendo una de tus obras, que es Insomnio con escama, ¿no? Y por la estética, por la manera como llevas a cabo esta dimensión geométrica, por decirlo de una manera, noto un componente, o sea, aparte del efecto estético, obviamente, o sea, poético en el sentido de que transmite algo más, ¿no? Y esto me hace mucho pensar a lo que acabas de decir hace un rato, ¿no? De que tus intereses con la pintura también los refuerzas, también con otras pasiones, ¿no? En este caso, la poesía. ¿Puedes ahondar un poco más en este aspecto, Lenin, por favor? Bueno, ese cuadro en particular fue, digamos, un encuentro, ¿no? Esa coincidencia que a veces uno tiene con, no sé, por decirlo de un modo cósmico. Me encontré con un poema de Ludwig Zeller, que justamente se llama Insomnio con escamas, y que habla un poco de ese trance del, digamos, del sueño, del encontrarse con otros mundos, del inconsciente. Y este, Ludwig Zeller le llamaba, este, el Insomnio con escamas al proceso creativo, ¿no? Al momento ese, a lo que le llaman los surrealistas, este, digamos, el proceso inconsciente de trabajo, que cuando uno deja aflorar el inconsciente nada más, ¿no? Entonces, es el... El estado de trance, ¿no? De la creatividad, ¿no? Lo que le llaman el automatismo psíquico. Se me estaba yendo el término. Entonces, ahí ocurrió esa coincidencia, ¿no? Y entonces, ahí es donde nace ese personaje. Claro. Ahora, también por... Tú acabas de decir hace un momento de que tú te replanteaste. Para las personas que recién te están, digamos, descubriendo, ¿cómo era el Lenin Vázquez artista antes? O sea, ¿en qué se basa este replanteo que tú señalas? En un inicio, mi obra estaba más marcada, digamos, por el tema, por lo barroco. Era mucho más barroquista, llena de muchos personajes, de manejo de color. Me gustaba llenar el espacio. Pero me di cuenta en el camino que, para decir muchas cosas, o sea, para decir algo no necesariamente tienes que llenar el espacio, ¿no? Y a veces, para decir algo más profundo, uno necesita más bien justamente lo simbólico, contemplar un poco, dejar que el espectador contemple más la obra. Un poco ahí donde tú hablas de la poesía, por ejemplo, me acerqué bastante a la poesía de Guatanave. Cuando él habla de la piedra alada, por ejemplo, que es uno de los poemas y el poemario que más me gusta a mí, donde te habla prácticamente el poema, está construido solo para decirte un mensaje, ¿no? Y para hablarte de algo esencial. Y entonces, es un poco que estos cuadros están creados para eso, ¿no? Como que toda la atmósfera, todo lo que acompaña es un pretexto para llegar a un punto, ¿no? Claro, por ejemplo, uno de los aspectos, por ejemplo, que siempre se ha señalado del surrealismo Lenin, es, digamos, claro, como tal, es como una gran esponja, ¿no? Que absorbe, digamos, muchas sensaciones, muchas cosas del inconsciente. Pero algo que también me he dado cuenta de tu muestra, y es algo que me parece bastante peculiar, porque cuando hay trabajos que abordan el surrealismo, el erotismo está muy presente, ¿ok? Está muy presente. Pero en cambio acá yo lo veo de una manera, por ejemplo, muy silenciosa, ¿no? O sea, hay un erotismo, pero no está tan, o sea, no es protagónico, ¿no? Como uno sí lo ve, digamos, en otras muestras, digamos, que tienen esta tendencia, y eso a mí me parece, lo que tú haces acá, bastante positivo, porque siento como que, así como el surrealismo atrae, digamos, el erotismo, también se hace un abuso demasiado, a veces hasta vulgar del tema, también en este sentido, ¿no? ¿Coincidimos en esta impresión, este, Lenin? Sí, yo, a mí, como te digo, o sea, me interesa lo simbólico, lo simple, lo que te permite, lo que permite al espectador adentrarse en la obra, ¿no? Me interesa sugerir, más que mostrar, o hacer que, digamos, que el cuadro grite, por decirlo, ¿no? Por eso te hablaba un poco de la poesía de Guatanave, porque a mí, más allá, digamos, que se parezca o no se parezca a mi obra, me interesaba la atmósfera, ¿no? Es que uno, cuando lee un poema de Guatanave, siente que vuela en una atmósfera, él te va conduciendo, como casi de la mano, paso por paso, a describirte algo, ¿no? Entonces, eso me interesó mucho, y yo he intentado, o hago eso, ¿no? En mi obra, ¿no? Y espero haber logrado eso, ¿no? Bueno, yo creo que sí, porque, obviamente, ahora que estás hablando de Guatanave, uno siempre piensa en Guatanave, en la temperatura y la escritura de Guatanave, ¿no? O sea, hay una suerte de atmósfera, digamos, bastante contemplativa, por decirlo de una manera, ¿no? Y esa temperatura yo también la siento también en estos cuadros tuyos aquí en tu exposición, ¿no? Lenin, ¿cómo te ubicas dentro del espectro, digamos, artístico plástico en el Perú? O sea, ¿cómo tú sientes que tienes, ya dialogas con algunos artistas, o, digamos, te sientes también como que vas por un camino muy independiente? ¿Cómo te ubicas tú ahí, en este escenario? Es difícil, digamos, tener una, o decir, una ubicación exacta, ¿no? Yo creo que, de todas maneras, uno lo ha acompañado de muchos, ¿no? O sea, tantos como, digamos, pintores de mi generación, como también los que nos antecedieron, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he observado mucho la obra de Villegas, que si bien es cierto, en el caso del colorido, en el manejo de la paleta, no tiene mucho que ver conmigo, pero en todo caso, en el lado de la fantasía, sí influenció bastante en un inicio, o como también la obra de Gerardo, la obra de Revilla también. Entonces, he tenido, digamos, la oportunidad de estudiarlos, porque me parecía importante también tomar referentes, ¿no? Y no solo referentes internacionales, sino referentes locales, por esto de sentir un poco el arte un poco más latinoamericano, ¿no? Justo acá de decir algo que me estaba, o sea, que viendo tus cuadros, obviamente sí, digamos, refuerzan bastante lo que dicen, ¿no? Yo, o sea, los veo y percibo como que no hay un localismo, digamos, ubicable, ¿no? No hay un localismo, digamos, inmediato, ¿no? Como uno lo puede ver, sí, en otras obras. A mí lo que yo veo acá es como una suerte de un carácter universal también, ¿no? Porque obviamente el contenido de la muestra parte también de una experiencia universal, ¿no? Que es el aislamiento. Entonces, en ese sentido, todos estamos iguales en este lado, ¿no? Pero me ha llamado la atención este lado también de tus influencias también, ¿no? O sea, mencionas a Revillas, mencionaba a Chávez, y ellos apelan siempre a una universalidad. O sea, no a un, o sea, no, 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 no centrarse netamente en las referencias locales inmediatas. ¿Tú por dónde vas, Lenin? ¿Cuál es tu visión como creador en ese sentido? Me interesa más el lado universal, no tan localista. Y un inicio sí me interesó, digamos, el lado más localista, por decirlo, ¿no? Del tema de la identidad. En inicios de mis muestras, incluso mi primera muestra individual se llamó Ancestros Andinos. Era una reminiscencia, digamos, a lo que a mí me tocaba, o intentaba encontrarme en este mundo plástico, ¿no? Encontrar un poco el lenguaje y empecé con mis referentes inmediatos, ¿no? Que era, digamos, la promovisión andina, que era parte de mi formación, parte de mi cotidiano. Pero luego fui tomando otros referentes un poco más universales y justamente como mi obra trata de temas más universales, más... No puedo, digamos, apegarme, digamos, a temas más regionales o localistas, ¿no? A mí me parece excelente lo que estás haciendo. Bueno, yo creo que sí, o sea, hay una marca, ¿no? O sea, sí se nota, digamos, la personalidad del trazo, digamos, en los cuadros, ¿no? Bueno, tú sabes, Lenin, que ya, más bien, ya te agradezco, pero ya para terminar, tú sabes, Lenin, que es muy difícil, digamos, para los artistas conseguir el toque de la personalidad propia, en este sentido, ¿no? ¿Tú cómo lo has conseguido? O sea, es difícil. O sea, yo conozco casos donde hay artistas, digamos, muy buenos, pero que no tienen el toque de la personalidad propia, en este sentido. Y yo creo que si esta muestra refleja otra cualidad, es que tiene tu marca propia. ¿Cómo llegas a esa marca propia, Lenin? Bueno, primero agradecerte tus palabras, ¿no? Para mí es un elogio que, digamos, veas eso en mi obra, ¿no? Creo que siempre a todo artista le gusta o quiere llegar a, digamos, a tener una obra que se identifique y sea como un sello personal, ¿no? Primero, como te decía, estudié a muchos referentes locales, también tengo referentes internacionales, como Madrid, Giorgio Chirico, que es justamente un poco el causante del nombre de esta muestra que se llama Paisajes Metafísicos, Caraballo. Pero una de las cosas, digamos, que yo hice es, así como los estudié, también me alejé mucho de ellos, ¿no? En mucho tiempo no quise ver nada de ellos, porque sentía que me invadían, ¿no? Eran, justamente, tomaban mucho protagonismo, tal vez, en mí. Y lo que me sirvió mucho es la poesía, ¿no? Leí mucho, mucha poesía, este... Y encontrar no solo las imágenes, sino las cadencias, el tema de la poética, de cómo se construye, digamos, un poema, entender las atmósferas, los silencios. Porque justamente esta muestra, a pesar de que está llena de personajes, en algunos cuadros, no todos, pero lo que está invadido es el silencio. Eso es lo que marca casi toda esta muestra. Excelente. Bueno, Lenin, y una última pregunta. ¿Hasta cuándo va la muestra? La muestra está, va hasta el 30 de octubre. Está en la Galería de Artes Visuales de la Universidad Ricardo Palma, en el Centro Cultural Orihuasi. Excelente. Bueno, entonces, recomiendo a los seguidores de Caretas a ir a ver... Así es. Como decía, recomiendo a los seguidores de Caretas para que vayan a ver Paisaje Metafísico de Lenin Vázquez, con quien hemos conversado hoy. Bueno, Lenin, muchas gracias. Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega. Será hasta la próxima edición aquí en Caretas Cultural. Gracias, Lenin. Un abrazo. Gracias, Gabriel. Gracias a ti. Bueno, cuídate.